Sí, buenas tardes, nos encontramos aquí en el gimnasio de Joan Guzmán preparándose para la próxima pelea el próximo 18 de noviembre en República Dominicana en el Hotel Jaragua. Joan Guzmán, 140 libras exacto esta vez. Joan, ¿cómo te sientes en la preparación para tu próximo encuentro? Bueno, tenemos antes de todo que saludar al público, el de evidente. Bueno, me siento bien, he trabajado por dos meses, me han movido las peleas, me han movido los rivales pero estamos listos, vamos a comenzar en una nueva categoría, 140 libras donde mucha gente dice que Guzmán no puede hacer peso, que Guzmán esto. Yo vengo ahora a nuestra categoría, 140, como dicen en inglés, 140. I'm ready para eso. 140, Joan, ¿cómo tú ves tu oponente para el próximo 18? ¿Cómo están las expectativas en República Dominicana para ese gran encuentro, el regreso de Joan Guzmán? Bueno, estamos trabajando para un peleador surdo, izquierdo, un peleador que tiene 17 y 1, un peleador que viene a querer bajarme de los rankings, sabe que ganándome a mí es ganándole a un buen peleador. A un buen peleador entonces se pone él en la lista de los mejores del mundo. Y no le voy a dar chance para eso, estoy trabajando fuerte, estoy trabajando con conciencia y he entregado a mi gimnasio para no volver a quedar mal, para no quedarle mal a mi gente que yo sé que extrañan buenas peleas como yo siempre he dado. Sí, Joan, ¿cuántas horas le estás dedicando para este gran encuentro aquí en Nueva York, aquí en Brooklyn, en tu gimnasio favorito que es el Gleason? Bueno, aquí vengo por 12 horas, en la tarde entreno en Brooklyn por 12 horas también y en la mañana corro una hora, yo trabajo tres veces al día, la mañana a las 6, aquí a las 12 y a las 4 de la tarde en Brooklyn, Physical Training. Bueno, se dice que eres un Joan Guzmán diferente, no sobre todo en las 140 libras a nivel personal, que está más organizado, que tus entrenadores están pendientes de ti, tú mismo has creado una gran conciencia. ¿Qué le puedes decir a tu público en República Dominicana que te está esperando el próximo 18 de noviembre? Bueno, a mi gente que vengo con más conciencia, ya los problemas míos del pasado pasaron, ya viene un nuevo Joan, un nuevo por mí, por mi carrera, por mi familia y por mi gente, que yo sé que espera un buen boxeo, que es lo que necesita el pueblo dominicano, un buen boxeo y que pueda, cada vez que suban al ring representar como lo hago yo siempre. Bueno, Joan, se ve a tu estilo, ya está en las 140 libras, te quedan pocos o tienes menos, ya para el 18 está en las 140 libras en punto, exacto, es la gran diferencia que Joan Guzmán presenta, siempre en la pelea. Bueno, ahora le puedo decir que comencé a entrenar hace dos horas en 153 libras, no estoy como antes, tengo 153, 13 libras arriba de mis pesos, que no es nada. Antes faltaba un mes, yo tenía 30 libras, 35 libras y era demasiadas libras para mi cuerpo, entonces ahora estoy trabajando con conciencia, haciendo un buen plan de comida, saber lo que voy a comer, no más Dominican food, no Dominican food, no comida dominicana, estoy haciendo una dieta y después para ver los resultados, son dos años más, dos años que le voy a poner entrega a esto para salir bien, si no me sale esto en dos años, creo que no me va a salir más. Bueno, estamos confiados, Joan, que tú serás el próximo vencedor y asegurar tu título y sobre todo que tu organización personal se está viendo aquí en el gimnasio, tu entrega total para esa próxima pelea. Joan, gracias a ti por preferir Zabaraldía.com y sobre todo para tu público dominicano, dímeles su última motivación y adiós para Zabaraldía.com. Bueno, mi gente dominicano, mi gente latino, que Guzmán vuelve pronto. Bueno, Joan, gracias a ti. Mi gente de Zabaraldía.com, gracias por el apoyo.